Buenas señores, ¿qué tal? Les saluda PST. Sorprendente pero cierto. Entre el año pasado y este hemos visto como dispositivos antiguos que perfectamente podían subir a las versiones más recientes de iOS entre 16 y 17, siendo estas a toda evidencia versiones Lite se han quedado fuera. ¿Por qué digo que aún podían subir? Porque sus adwords aún se lo podían permitir, inclusive con características limitadas. Hablo de los hermanos 7, 8 y el iPhone 10 poniendo ejemplos principales. Los 7 no pudieron subir a iOS 16 y ahora los 3 a 11 no podrán subir a iOS 17. Pero la teoría no se indica que sí podrían haber subido, ya que tenemos al iPad 6 con A10 y 2 GB de RAM que sí sube a su versión 17, siendo menos potente que un iPhone 10. Y si bien el iPad como ordenador tiene cierta prioridad frente al iPhone en actualizaciones, es erróneo pensar de que el iPhone 10 no puede subir a iOS 17 porque sea lento, sino el iPad 6 no podría continuar en su línea principal de actualizaciones con iPadOS. Dejando en claro que iPadOS no es que sea tan distinto a iOS, sí es un sistema operativo especial para el iPad, pero al fin y al cabo está basado en iOS. Es como una versión extendida en el cual puedes hacer mucho más cosas gracias a la pantalla del iPad, pero es iOS de matriz. Entonces hay algo más que debe explicar todo esto, y creo tener la respuesta. Aparte también dejar un análisis a posterior de lo que podemos esperar en las futuras actualizaciones para los dispositivos más antiguos. Aunque empecemos con recordarles. Antes, durante la primera década de iOS, en donde incluimos las tres primeras versiones de iPhone OS y un poquito más, la determinación de los dispositivos que podían subir o no a una nueva versión era muy sencilla. Debía cumplir los requisitos mínimos de velocidad y de funcionamiento visual que necesita la nueva versión para que pueda ejecutarla. Considerando también otros factores como compatibilidad de accesorios, antigüedad del dispositivo, recepción del público, cómo ese device está comportando con los usuarios, entre otros. Si lo cumplía, podía subir. Caso contrario, se quedaba en su última versión. Pero no se retiraba solo. El resto de su familia que comparte su mismo procesador lo acompañaban. Si un A5 se quedaba sin actualizaciones, todos los A5 se quedaban sin actualizaciones. Si un A6 se quedaba sin actualizaciones, todos los A6 se quedaban sin actualizaciones. Eso incluye a los procesadores X al comienzo. Esto cambia a partir de la 8X porque a partir de allí Apple empieza a enfocar al iPad como un ordenador, poco a poco. Y efectivamente la 8X del iPad Air 2 sí tenía su distancia considerable con el A8 normal. Además de la variante de la RAM para el caso del iPad mini 4. No obstante, si 4 iDevices tenían la misma RAM, el mismo procesador sin variante y sin importar el año que haya salido, si uno se quedaba sin actualizaciones, no subía nadie. Así es sencillo con deducción de lógica simple. Y ha sido así hasta que Apple nos sorprende con la compatibilidad de iOS 16 y iPadOS 16, sucediendo todo lo que les comento al principio. Ahora el iPad está teniendo más prioridad que los iPhone, aún así ambos tengan el mismo hardware. Tú como iPhone puedes tener el A10 con 2 GB de RAM, quedándote fuera de iOS 16 a iOS 17, pero el iPad con el mismo hardware sí puede subir estas versiones. Repitiéndose esto, para la compatibilidad de iOS 17 y iPadOS 17, me va dejando en claro que lo más probable, y aquí viene la explicación, nos queden dos factores clave para comprender cómo Apple va a manejar las actualizaciones de los dispositivos más antiguos desde ya. La decisión da claro que debe haber tomado hace dos años, en interna de este Cupertino, aunque aquí vamos a deducirla para que todos ustedes lo conozcan. Número 1. En updates, el iPad va a tener más prioridad que el iPhone, a pesar de que ambos puedan compartir el mismo hardware. Y número 2. El bolsón de actualizaciones general de dispositivos. Con el punto número 1, poniéndonos en esa situación, siendo ambos modelos antiguos con el mismo hardware, ¿por qué el iPad tendría más prioridad que un iPhone? Bueno, porque el propósito del iPad se ha expandido, tiene un gran adicional y es que es un ordenador mucho más completo que antes. Sin lugar a dudas, puedes hacer muchas más cosas que el iPhone gracias a iPadOS. A esto le sumamos la compatibilidad alta que hay de accesorios, el Apple Pencil, el Magic Keyword, Dangles, entre otros. La inversión en la experiencia completa saldría más o menos un poquito más que un iPhone, pero sigue siendo un iPad. Estos elementos hacen que tenga más prioridad y por ende un par de actualizaciones extra que un iPhone. Si uno lo analiza a detalle, tiene todo el sentido del mundo. Lo único malo que veo en todo esto es que ahora el iPad no le garantiza al iPhone que vaya a tener la misma cantidad de actualizaciones, como inició del iPad 2 al iPhone 4S. Ambos iniciaron prácticamente juntos con unos meses de diferencia, pero se retiraron juntos. Ahora el iPad 9 de 2021 no le garantiza al iPhone 11 de 12. 2019 que los dos se retiren juntos. A pesar de un gigabyte de RAM menos que tiene el iPad 9, puede tener más actualizaciones que el iPhone 11. Y el segundo punto, que es algo que les he comentado en los videos anteriores, el bolsón de actualizaciones. En los últimos años, Apple ha lanzado más iPhones que la década pasada. Son 4 modelos por año, 5 si se cuenta una versión SE. Un promedio de 20 a 23 iPhones por mantener, a diferencia de antaño que eran entre 5 a 7 modelos. Sabemos que Apple es muy generosa, es muy buena con las actualizaciones para la gran mayoría, pero no es lo ideal, no es lo sano mantener a tantos iPhones. Entonces se hace un tipo de sacrificio entendible para los dispositivos más antiguos en línea con las versiones más recientes en pro de reducir ese bolsón y mejorar la calidad de las versiones. Por eso, en este reciente retiro de los hermanos 8 y el iPhone X, comenté que sí, claro que todos hubiésemos querido que cerraran con 6 updates subiendo a iOS 17. Pero si su retiro hacía que 17 sea una mejor versión, más rápida, más estable y demás, bienvenido sea. Además, de todas maneras, los 3 a 11 con 2 a 3 GB de RAM se están retirando bien parados con 5 actualizaciones. Estándar que definitivamente veo que se va a quedar así, unas 5 actualizaciones fijas para cada nuevo iPhone, con una sexta a prórroga, dependiendo sea el caso. Con el extra de tener 2 años de actualizaciones complementarias para que si usted siga teniendo soporte de apps, seguridad y funcionamiento correcto de servicios, si desea quedarse 2 años más con su iPhone. Súmele el año de la versión nativa y nos da un total de 8 años en total de vida útil. Lo justo, lo justo, señores. En conclusión, estos cambios con las actualizaciones de iOS, iPadOS son sorpresivos, pero van a traer muchos beneficios para todos los iDevices y el ecosistema en general. De repente, el iPhone a corto plazo no alcance las citas de actualizaciones como lo hizo el iPad Air 2, pero su longeva vida útil sigue estando intacta y eso es lo importante. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Déjenmelo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscribas a PCD Channel, deje su manito arriba para calificar este video, active la campanita de notificaciones y si desea dejarme alguna propina, tiene el botón de gracias en la parte de abajo de este video. Eso ha sido todo por hoy, les he hablado PST. Nos vemos a la próxima. Muy buen día o noche.